Ayer hice mi top 5 de los mejores jugadores africanos de la historia, en ese top coloqué de abajo hacia arriba a Sadio Mane, Yaya Touré, Didier Drogba, Mohamed Salah y Samuel Eto'o en ese orden y dejé por fuera a George Cueha. Evidentemente recibí muchísimos comentarios de algunas personas que decían que no puede ser, que no tenía ningún tipo de sentido, que cómo es posible que un Balón de Oro se quede fuera de un top 5 histórico, justamente el único africano en la historia en ganar un Balón de Oro. No solo tiene que estar sí o sí en un top 5 histórico, sino que no puede salir ni siquiera del top 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todo en la vida, la respuesta está, creo yo, que en el contexto. ¿Por qué George Cueha ganó ese Balón de Oro de 1995? ¿Fue merecido? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? Vamos a ver. En primer lugar, creo que es un error tremendo quedarnos únicamente con esta imagen histórica de George Cueha levantando el Balón de Oro de 1995 con la camiseta del Milan. Algunos incluso me comentaron que George Cueha ganó la Champions con el Milan. Imagínense ustedes el nivel de algunas personas que comentan sin ni siquiera preguntarnos primero por qué ganó George Cueha ese Balón de Oro. ¿Qué hizo para merecerlo? Porque la verdad no hizo gran cosa. Y es que sí, George Cueha ganó el Balón de Oro de 1995, pero si somos excesivamente buenos y no tomamos en cuenta únicamente las estadísticas del año natural de 1995, sino que tomamos en cuenta dos temporadas consecutivas, 94, 95 y 95, 96, nos damos cuenta que ni siquiera así, sumando dos temporadas consecutivas, George Cueha alcanza los números de un indiscutible merecedor de Balón de Oro. Por lo menos es lo que me parece a mí. Y es que en esas dos temporadas consecutivas, 94, 95, 95, 96, George Cueha marcó en total entre todas las competiciones poco más de 30 goles, creo que fueron 32, 33 goles sumando las dos temporadas. Llegó a las semifinales de la Champions de 1995 con el PSG Champions, en la que fue el máximo goleador y marcó 7 goles y ganó 3 títulos. Copa de Francia, Copa de la Liga de Francia con el PSG y la Liga de Italia con el Milan. Y, por ejemplo, solo en la temporada 94, 95, un jovencísimo Ronaldo marcó 30 goles en 33 partidos con el PSG. Ahí también podemos ver a Kluivert y a Littmann, 18 y 17 cada uno. Jugadores que no solo marcaron esa cantidad de goles en Liga, sino que también fueron campeones de la Liga y de la Champions, ganándole al Milan por la mínima en la final con gol de Kluivert. Champions, en la que, por cierto, Littmann se quedó únicamente a un gol de George Cueha. Temporada 94, 95, en la que además Alan Chirer fue campeón de la Premier con el Blackburn Rovers, marcando 34 goles, un récord que recientemente ahora acaba de romper Arlene Haaland. Un Alan Chirer que además en la temporada 95-96 marcó 31 goles en 35 partidos. Una locura total. En resumen, George Cueha tiene peores estadísticas, peor trayectoria y peor palmarés que cualquiera de los jugadores que coloqué en mi top 5. Hasta Yaya Toure tiene una mejor temporada goleadora en Liga. Recordemos, temporada 2013-2014, donde Yaya Toure marca 20 goles en la Premier League con el Manchester City. Y el único motivo por el cual algunos piensan que George Cueha merece entrar en ese top 5 es únicamente por esta foto con el Balón de Oro. Un Balón de Oro que personalmente me parece que no tiene ningún tipo de sentido y creo que es totalmente injusto. Un Balón de Oro que, insisto, por el contexto como se entregó en 1995 y era la primera vez que un jugador no europeo lo podía ganar, me da la sensación que los encargados de entregar este premio por ese típico bienquedismo dijeron, bueno, vamos a entregárselo a un jugador africano o por lo menos al jugador africano más destacado del momento porque qué buenas personas que somos, qué inclusivos y poco más. Me disculpan, es la sensación que me da sinceramente porque creo que habían otros jugadores que lo merecían más. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes?